... ... ... ... ... ... ... ... ... vuenen... del DF, verdad? El estado de de México ... monstruo de México? Mira, hasta traen el changuito con su cubrebocas. ¿Van a estar mucho tiempo aquí? No, nada más hoy. Nada más hoy? Ah, ok. Ay, qué padre está. Ay, qué padre está. Listo, muchas gracias. ¿Ven qué bonito se ve el pueblo así? Vienen desde el Estado de México. Pues ven un pequeñito video, paisanos, para que disfruten de esta musiquita. Nos estamos viendo. Que tengan buen día. Gracias. Santa Martina. Gracias.